Argentina cerró un nuevo acuerdo para adquirir la compra de 276 millones de metros cúbicos de gas a Chile durante los meses de invierno. El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, dio una conferencia de prensa y aseguró que el suministro de gas está garantizado. El suministro está garantizado. No creemos que haya ningún problema en lo que hace a la demanda prioritaria o domiciliaria. Pero también, como ustedes saben bien, depende mucho de las temperaturas ambiente, ¿no? Y eso lo podemos regular. Fundamentalmente nosotros somos los principales responsables de la importación de gas de Bolivia. Después de las importaciones de GNL a través de dos terminales, en Escobar y Bahía Blanca. Y estamos finalizando el contrato de suministro para este año de gas a través del gasoducto Gazan desde Chile. ¿Va a aumentar el nivel de importación este año? No creo que aumente en general mucho más respecto al año anterior. O sea, va a estar en un nivel similar.